Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo un temazo. Yo les pido, por favor, que me regalen 10 minutos. Capaz que lo hago en menos, pero es un tema importante. Y es un tema no para disparar otra polémica, sino para que pensemos. Para que el que quiere pensar, que quiere que no opinen de su deporte, para el que cree que se las sabe todas, está bien, que no la escuche. Pero si vos querés aprender, yo te voy a, con la explicación, te voy a hacer pensar con respecto a los colores, con respecto a los ruidos en la pesca deportiva. Porque estamos hablando demasiado, pero sin sentido. Hay muchos que dicen, Hugo, es una mentera los colores. Estábamos hablando de la ropa, ¿no? Yo dije que no me gustaban ciertos colores para pescar, o ciertas prendas para pescar. Y muchos dicen, eh, ¿qué tiene que ver con la pesca? Tiene que ver con la pesca. Si vos, si vos elegís un color de boya, quedó agresivo, ¿no? Si vos elegís un color de boya, te gusta más el verde que el rojo, para determinada especie. O vos elegís un señuelo determinado, un lure determinado, que te gusta más este color que este. O te gusta más este motivo que tiene el señuelo con este. Estamos hablando de una visión que tiene el pez hacia el objetivo, hacia el peligro. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos de acuerdo. Bueno. Existe la mimetización. La mimetización es, en pocas palabras, el camuflaje que tienen los animales en la naturaleza para disfrazarse y no ser atacados, no ser comidos, no ser vistos, o no ser vistos para poder alimentarse y atacar a otro. Ese camuflaje existe, no, en algunos, por capricho, en algunos no. El camuflaje existe en todo animal, existe en la naturaleza. Algunos son más rey del camuflaje, otros menos. En el caso del agua, el pulpo, por ejemplo, y otros animales, en el caso de la tierra, podemos decir, un león, que usted lo va a ver en el pajonal y no lo va a distinguir. Las aves, si usted ve la naturaleza, va a mirar sacando las flores. Cuando hablamos de animales, los animales se disfrazan en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los otros que atacan ven. Y también los otros que se asustan con diferentes colores ven. En la naturaleza hay, por ejemplo, una regla que lo saben los animales, cuando un animal terrestre o acuático tiene colores muy llamativos, le suena la alarma a los otros peces porque eso está diciendo que es un animal venenoso. Entonces, cuando existen esas dos o tres cosas que yo acabo de nombrar, más cientos de otras cosas más, que tienen relación a todo esto, y después vos vas y elegís un color de boya y me hablás del color de boya de los pejerreyes que les gusta más la verde que la roja o que pesco más con esta que con aquella o me hablás que este señor no me puede faltar y después querés discutirme a mí y a los que piensan como yo que si vos te parás en la orilla con tres tipos totalmente vestidos de colores antinatural que ciertos peces no te van a ver que ciertos peces no se van a huir no se van a correr, no van a huir que ciertos peces cuando corren y huyen no van a, con sus vibraciones, con su feromona no van a comunicar a los pares peligro y se te van a ir porque sabés lo que te confunde que vos a veces vas a un lugar a pescar y hay música, hay fiesta, hay ruido y vos estás pescando y eso tiene que ver a veces con ciertas especies y tiene que ver a veces con ciertos momentos pero cuando la pesca se hace en serio yo sé que la pesca 2 más 2 no es 4 yo sé que la pesca también existe la suerte yo sé que en la pesca existe la casualidad pero no me vengan a mí a decir ahora que en la pesca no hay que aprender que en la pesca no hay que saber y no me vengan a decir a mí ahora pero vos te querés que te la sabés toda no, yo no me la sé todas yo lo que estoy haciendo es recoger estudios científicos recoger experiencias de viejos viejos, estoy hablando de gente mayor cuando yo era joven recopilar información para dárselo a ustedes y después que venga un mocoso mental estoy diciendo porque los jóvenes tienen derecho a equivocarse es más, hasta los jóvenes tienen derecho a ser soberbios es más, tienen los jóvenes derecho a decirme a mí soberbio cuando no se dan cuenta que ellos todavía no aprendieron lo que uno más grande aprendió porque ellos adolecen de un montón de cosas para poder equivocarse pero gente grande gente grande o profesionales del ambiente que hablan con toda esta polémica que se armó ahora que yo estoy feliz con eso, imagínense pero he notado patrones características que tienen los pescadores cuando yo, yo hablo de mí porque es lo que defiendo cuando yo hablo de pesca lo primero que dice el ignorante o el tipo que sabe que estoy lo cierto pero no le gusta dice genera polémica a propósito lo hace a propósito escuché decir y otra vez con bien trincado que me perdonen pero viene bárbara la polémica estos chicos mexicanos de bien trincado que salieron a a contestar un video una vez y se les contestó otra vez y ahora apareció un debate internacional está bueno uno de ellos dijo lo que dice el común de algunos pescadores lo hace para para polemizar porque estoy seguro porque no se puede creer dice este señor de bien truncado no se puede creer que él con la experiencia que tiene crea eso ni él lo cree está inventando para hacer polémica para que su canal se vea más no si yo invento una estupidez lo que potencio es el canal es estúpido y en realidad yo entendí que mi canal no es estúpido mi canal trata de enseñar estén o no de acuerdo en muchas cosas esto yo no me voy a sentar a discutir y acá me dicen pedante ¿no? con un tipo que nunca analizó esto y que su profesión es mecánico y es un gran mecánico te arregla los autos más caros es un genio en la mecánica vos entras al taller del tipo y es un laboratorio pero cada tanto va a pescar ¿no? y no analiza la pesca si analiza la mecánica bueno en el caso mío analizo la pesca y lo que yo digo en este momento que nadie me diga que nadie me diga si tiene que ver el color o no tiene que ver el color por ejemplo que quede claro porque si no se va a confundir el color los peces lo ven pero no lo ven en un ataque estamos de acuerdo un pez para atacar un señuelo artificial un lure viene rápido y viene ciego no necesita la vista para apuntar hay otros sentidos que desarrollan para llegar al objetivo a la velocidad que tiene que llegar con la violencia que tienen que morder para matar y atrapar encima con un lure o con un señuelo con seis puntas así que yo no puedo pensar que lo clavo yo yo le gano la velocidad la mordida la agresividad de un pez arriba los al suelo no y el pez en ese momento no lo vea el señuelo no lo vea el señuelo no lo aleja el señuelo un color un color a través de los contrastes a través de la visión de un pez lo puede distinguir más o menos hasta ahí estamos de acuerdo bien se dice estudios realizados que los peces de corales ven colores y ahí estamos en el mimetismo volvemos al mimetismo entonces para el pejerrey yo lo comprobé y creo que muchos lo han comprobado pasa que no podés vender una boya de un solo color porque te fundís y el que fabrica boya no más fabrica boya es verde no más pero a mí me gusta la boya verde para pescar pejerrey me gusta la boya verde el amarillo limón pero la verde me gusta este y si voy a pescar dientudo o dorado no tengo problemas de ponerle la boya boya roja boya de cualquier color entonces ahí influye el color está para ciertas especies y para ciertas pescas pero que el color y el ruido en pescadores no influye en la orilla o en un bote tres tipos de un metro setenta o cuatro tipos de un metro setenta totalmente coloridos no influye en un río en un arroyo los colores no influyen no influyen si estás pescando a veinte metros a cinco metros de profundidad estás pescando animales vistos andás a pescar trucha con todos los colores y vas a pescar pero no me digas que vas a pescar más que un tipo que va discreto a pescar y no estoy hablando de moda estoy hablando de algo que funciona positivamente o no entonces salieron un montón yo voy con cualquier cosa a pescar trucha y pesco sí pero agarrá un tipo grande que enseñe pescador de mosca y no te va a ir con las ropas de colores te va a ir con ropa sobre a pescar y los ruidos expliqué a veces los ruidos no espantan los ruidos cuando son solo acuáticos los ruidos espantan cuando son aéreos ustedes nunca vieron peces y que venga un ave y ellos ya lo ven o lo perciben a distancia y se sumergen como si fueran un submarino los peces nunca vieron eso y a veces no es que lo ven si no lo sienten si yo estoy acá en un arroyo con toda la tranquilidad de ahora yo en este momento ustedes quieren que si yo en este momento pegue un grito acá en este parque no pongo en atención a los animales usted va a decir yo pongo ahora un grito como loco y algunos animales se vuelan el gato que está acá arriba se me va algunos animales se vuelan de eso estoy seguro y también estoy seguro que si no se vuelan y yo tiro la línea ahí el animal está en alerta no va a comer todas esas cosas estamos aislando filitos estamos tratando de que haya información que alguien habla de otras cosas que tienen que ver con esta actividad después está aquel que no le gusta y yo no insulto a mí no yo no le digo payaso a la gente y aparte usar de insulto la palabra payaso me parece tan y también a estos chicos de bien truncados ya con esto les mando un abrazo a la distancia y la verdad que no tengo todo lo contrario aprecio mucho a México y la verdad que es un país que me gustaría ir más veces y no tengo nada en contra de los chicos de bien truncados pero no digan al aire porque eso les queda a ustedes decir que la gente con ese video les ha escrito y les ha dicho nunca vi que ustedes hagan un video tampado que muestren que muestren si los peces se clavan solos cosas que eso es mentira y la prueba la hacen con una goma en un anzuelo tapado tapado a la punta y cuando un pez te toma encima sin incentivarlo sin moverle la carnada para que parezca por lo menos vivo ya que le ponen una goma que parezca viva no solo no le das movimiento a la carnada si no esperas que el pez te tome y cuando el pez te toma no solo haces así para moverle la carnada a la boca a un pez cazador para que el pez diga está vivo y que apriete encima cuando sentís el pique le adelantás la caña para que se te vaya porque tu objetivo era que se vaya para decir no se clavan solos y un pez cuando ataca una goma inmediatamente cuando hace así cuando toma contacto con la goma sabe que es una goma la va a escupir enseguida ahora esa misma situación que hiciste esa misma situación yo te la propongo hacer con ese mismo pez con el anzuelo bien encarnado sacarle la punta libre y ponerle una carnada natural o un señor y dale movimiento a ver si no se te ensarta el animal no se te trinca trincado no se te trinca el animal no se te clava el animal bueno espero que les guste mi canal es esto mi canal es decir las cosas que no encaran otros y que yo creo que que son grandes verdades que han aprendido otros y que nos han comunicado a nosotros si vos la querés tomar la tomás y si no seguimos cada uno por su camino les mando un abrazo grande gracias